Hoy no buscara careci a Dios. Liturgia de las Horas Vísperas Jueves de la Quinta Semana de Cuaresma Primera Semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Igno Señor, la luz del día ya se apaga La noche va extendiendo sus tinieblas Alumbra lo más hondo de las almas en este santo tiempo de cuaresma Conoces nuestra vida y nuestra historia Y sabes que también hemos pecado Por eso hacia ti nos dirigimos, confiando que seremos perdonados Unidos con la iglesia recorremos la senda que nos lleva hasta el Calvario Llevando en nuestro cuerpo tus dolores, sufriendo lo que aún no has completado Escucha nuestra voz, amado Padre, que junto con tu Hijo Jesucristo Enviaste tu Espíritu a los hombres, sellando con tu gracia sus destinos. Amén Salmo 29 Antífona Señor Dios mío, a ti grité y tú me sanaste Te daré gracias por siempre Te ensalzaré Señor porque me has librado Y no has dejado que mis enemigos se rían de mí Señor Dios mío, a ti grité y tú me sanaste Señor, sacaste mi vida del abismo Me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa Tañan para el Señor fieles suyos Den gracias a su nombre santo Su cólera dura un instante Su bondad de por vida Al atardecer nos visita el llanto Por la mañana el júbilo Yo pensaba muy seguro No vacilaré jamás Tu bondad Señor me aseguraba El honor y la fuerza Pero escondiste tu rostro y quedé desconcertado A ti Señor llamé Supliqué a mi Dios ¿Qué ganas con mi muerte con que yo baje a la fosa? ¿Te va a dar gracias el polvo o va a proclamar tu lealtad? Escucha Señor y ten piedad de mí Señor socórreme Cambiaste mi luto en danzas Me desataste el sayal Y me has vestido de fiesta Te cantará mi alma sin callarse Señor Dios mío Te daré gracias por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor Dios mío A ti grité Y tú me sanaste Te daré gracias por siempre Salmo 31 Antífona Dichoso el hombre Había pecado lo reconocí No te encubrí mi delito Propuse Confesaré al Señor mi culpa Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado Por eso que todo fiel te suplique En el momento de la desgracia La crecida de las aguas caudalosas No lo alcanzará Tú eres mi refugio Me libras del peligro Me rodeas de cantos de liberación Te instruiré y te enseñaré El camino que has de seguir Fijaré en ti mis ojos No sean irracionales No sean irracionales como caballos y mulos Cuyo brío hay que domar Con freno y brida Si no No puedes acercarte Los malvados sufren muchas penas Al que confía en el Señor La misericordia lo rodea Alégrense justos Y gocen con el Señor Aclámenlo Los de corazón sincero Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dichoso el hombre A quien el Señor No le apunta el delito Cántico de Apocalipsis 11 Antífona El Señor le dio el poder El honor y el reino Y todos los pueblos lo servirán Gracias te damos Señor Dios omnipotente El que eres y el que eras Porque has asumido El gran poder Y comenzaste a reinar Se encolerizaron las naciones Llegó tu cólera Y el tiempo De que sean juzgados los muertos Y de dar el galardón A tus siervos los profetas Y a los santos Y a los que temen tu nombre Y a los pequeños Y a los grandes Y de arruinar A los que arruinaron la tierra Ahora se estableció La salud y el poderío Y el reinado de nuestro Dios Y la potestad de su Cristo Porque fue precipitado El acusador de nuestros hermanos El que los acusaba Ante nuestro Dios Día y noche Ellos lo vencieron En virtud de la sangre Del Cordero Y por la palabra Del testimonio que dieron Y no amaron tanto su vida A que temieran la muerte Por esto Estén alegres cielos Y los que moran En sus tiendas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor le dio el poder El honor y el reino Y todos los pueblos Lo servirán Lectura breve Jesús Para santificar Con su propia sangre Al pueblo Padeció la muerte Fuera de la ciudad Salgamos pues Hacia él Fuera del campamento Cargando con su oprobio Porque no tenemos aquí Ciudad permanente Sino que vamos buscando La futura Por medio de él Ofrezcamos continuamente A Dios Un sacrificio de la banza Es decir El tributo de los labios Que van bendiciendo Su nombre Responsorio breve Yo dije Señor Ten misericordia Yo dije Señor Ten misericordia Sáname Porque he pecado Contra ti Señor Ten misericordia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Yo dije Señor Ten misericordia Cántico evangélico Antífona No tienes Aún 50 años Y has visto A Abraham Les aseguro Con toda verdad Antes que Abraham Naciera Ya existía yo Proclama mi alma La grandeza Del Señor Se alegra Mi espíritu En Dios Mi Salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras Grandes por mí Su nombre Es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa A los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma De bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia A Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había Prometido A nuestros padres En favor De Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén No tienes Aún 50 años Y has visto A Abraham Les aseguro Con toda verdad Antes que Abraham Naciera Ya existía yo Preces Oremos a Cristo El Señor Que nos dio El mandamiento nuevo De amarnos Unos a otros Y digámosle Acrecienta Señor La caridad De tu iglesia Maestro bueno Enséñanos a amarte En nuestros hermanos Y a servirte En cada uno De ellos Acrecienta Señor La caridad De tu iglesia Tú que en la cruz Pediste al Padre El perdón Para tus verdugos Concedenos amar A nuestros enemigos Y orar Por los que nos persiguen Acrecienta Señor La caridad De tu iglesia Señor Que la participación En el misterio De tu cuerpo Y de tu sangre Acreciente en nosotros El amor La fortaleza Y la confianza Y dé vigor A los débiles Consuelo a los tristes Y esperanza A los agonizantes Acrecienta Señor La caridad De tu iglesia Señor Luz del mundo Que por el agua Concediste al ciego De nacimiento El poder ver la luz Ilumina A nuestros catecúmenos Por el sacramento Del agua Y de la palabra Acrecienta Señor La caridad De tu iglesia Concede la plenitud De tu amor A los difuntos Y haz que un día Nos contemos Entre tus elegidos Acrecienta Señor La caridad De tu iglesia Con el gozo De sabernos Hijos de Dios Acudamos a nuestro Padre diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Señor Atiende a nuestras Súplicas Y concédenos Tu protección Ya que hemos puesto Toda nuestra esperanza En tu misericordia Purifícanos De toda mancha De pecado Y haz que nos mantengamos En una vida santa Para que lleguemos A recibir La herencia Que nos tienes prometida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén 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 Amén